La Iglesia Buenas Nuevas, la Gran Comisión, presenta a los evangelistas David Valle y David Valle Jr. en nuestra campaña evangelística y de milagros. Solo Cristo salva. Los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 19 horas y el sábado a partir de las 10 de la mañana, Conferencia para Líderes, en calle Radio Número 12 de Metro Urgel, Línea 5, salida Camino Viejo de Leganés. Para contactos, habla al teléfono 663-563070. Iglesia Buenas Nuevas, la Gran Comisión, alcanzando lo no alcanzado.